La garantía del implementar un bienestar laboral y social con sus empresas y con sus trabajadores y hacerlo de una forma organizada para que esto les permita que el cumplimiento normativo laboral se viva día a día con sus empleados generando los documentos necesarios que como les decía en la conferencia son obligatorios y legales y nos obliga a nosotros como patrón poderlo llevar a cabo con nuestros trabajadores Gracias.